y no contristeis al espíritu santo de dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención quítense de vosotros toda amargura enojo ira gritería y maledicencia y toda malicia antes sed benignos unos con otros misericordiosos y perdonándonos unos a otros como dios también nos perdonó a nosotros en cristo muy buenos días mis amados vamos a empezar un nuevo día con esta palabra que está en efesios 4 30 32 vamos a meditar en esta palabra en esta mañana y para esto vamos a orar a nuestro padre celestial pedir que él participe que nos dé nos nos bendiga con su presencia amantísimo dios y padres señor de la gloria todopoderoso en esta mañana queremos pedirte que bendigas esta palabra tuya tenemos necesidad de ti y hambre y sed de tu palabra señor queremos pedirte señor que tú seas obrando en nuestros corazones pongas disposición para poder alimentarnos de tu palabra y poder crecer ser de bendición en nuestras vidas en nuestros trabajos en nuestros hogares primeramente te entregamos este día este este devocional en el nombre de jesús amén y amén en el que hacer del día a día alguna vez hemos tenido accidentes nos hemos caído de repente las escaleras bueno gracias a dios eso no me ha pasado pero sí cuando era niña me recuerdo que me encrusté un clavo en la en el pie y me dolió mucho sufrí mucho recuerdo que tuvieron que hospitalizarme y sacarme clavo pero el dolor lo recuerdo hasta ahora era muy duro y no podía esconderlo verdad un dolor así de esa magnitud como incrustarse un clavo en el pie es algo que no se puede pasar por alto ignorarlo no de repente si te quemas es el dedo puedes ponerte ahí una un hielo una crema pero una cosa así como un clavo es difícil no pero que sin embargo nosotros cuando caminamos en el mundo tenemos también accidentes de otra de otra índole no emocionales heridas que nos han hecho nos han hecho pasar no hemos sentido dolor y no las puede y hemos pasado por alto ese dolor porque hemos querido ignorar ese dolor bueno ya pasó y esta persona me ofendió ya se le pasará o en fin no uno esos dolores emocionales esos dolores los tratamos muchas veces de esconder verdad muchas veces decimos palabras o nos dicen palabras hirientes sin pensar o también puede ser a propósito nos dan tratos injustos no podemos evitar ser heridos en el mundo en este mundo que vivimos siempre vamos a tener muchas circunstancias en las que nos van a maltratar creo que más de uno de nosotros podemos decir no en algún momento en nuestra vida hemos sufrido un maltrato pero dios desea que nuestra reacción ante esas heridas lo honremos él quiere producir sanidad y quiere librarnos del enojo del resentimiento de la amargura y que aprendamos a perdonar a esas personas entonces yo no sé tal vez alguien ha sufrido abusos en su hogar por parte de su algún familiar puede ser su padre su hermano un primo no yo he visto muchos casos de abuso sexual inclusive y bueno ya estas personas han podido superar pero la palabra nos hace pensar en este versículo que hemos leído de efesios efesios 4 30 al 32 que no debemos contristar el espíritu santo de dios con el cual hemos sido sellados verdad hemos sido sellados para el día de la redención dice que debemos de quitarnos toda amargura enojo gritería maledicencia en fin hemos ya lo hemos leído y en ese mundo pues que vivimos nadie puede evitar ser herido verdad pero sabemos que en el señor podemos sanar esas heridas si si no sanamos las heridas permanecerán en nuestra alma a pesar de todos nuestros intentos por suprimirlas por evadirlas por esconderlas al cabo del tiempo se asentarán en nuestra mente dominarán nuestras emociones y nos van a esclavizar dios no desea que llevemos esa carga por lo que ha provisto la solución y esto lo encontramos en efesios 4 30 verdad el 32 que hemos leído y no contristeis el espíritu santo de dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención quítense de vosotros toda amargura enojo ira gritería y maledicencia y toda malicia antes bien sed benignos unos con otros misericordiosos perdonándonos unos a otros como dios también nos ha perdonado a nosotros bueno yo lo estoy parafraseando algunas heridas son menores por lo que pueden ser olvidadas con rapidez pero otras son mucho más profundas y aunque aquellos que la sufren saben lo que el señor ha dicho al respecto ese dolor puede llegar a ser una fuente de seguridad la simple idea de liberarse de esa herida pareciera más amenazante en el peligro que corren sus almas al aferrarse a lo que sucedió en el pasado cuando no queremos ser sanados de las heridas del alma vamos a decir porque están porque ya se han prolongado las hemos venido escondiendo bueno esa reacción es humana es la de todos siempre cuando nos han herido hemos tratado de esconderlo no porque nos da vergüenza a veces contar no pero debemos dejar a un lado todo toda amargura enojo ira gritería y maledicencia y malicia y por el contrario debemos reaccionar con benignidad y misericordia y perdón o sea debemos decirle señor sabes que me dolió me dolió lo que me ha dicho esta persona me ha humillado me ha ofendido lo que me hizo esta persona me hizo esto y esto está mal yo me siento mal todo lo que tú tienes que decirle a dios es lo que sientes esto significa que debemos dejar de alimentar nuestra mente con la ofensa que nos han hecho es decir cuando nosotros hablamos delante de dios lo que nos ha sucedido vamos somos liberados y muchas veces vamos a tener que hacerlo muchas veces si ustedes van a un psicólogo le va a dar las terapias porque la psicología también ha tomado principios bíblicos buscar que hablar y confesar qué dice el salmo 32 el salmo 32 dice mientras cayese envejecieron mis huesos o sea tenemos que hablarle aquello que nos ha dolido que nos ha dejado huella entonces aún cuando oramos quizás caemos en el error de recordar al señor lo mucho que nos ha hecho que nos han herido y lo mala que ha sido esa persona que ha causado ese dolor pero tenemos que hacerlo aún con esas cosas que que hay veces reaccionamos en nuestra calidad humana netamente humana olvidando que dios es santo actitudes de enojo ira amargura y malicia no se pueden contener vierten el veneno en nuestro interior y se desborda incluso en alguien inocente entonces cuál es la solución es lidiar con ellas la solución es lidiar de manera en la que dios nos enseña si lo hacemos de inmediato pronto seremos sanados pero si lo guardamos por mucho tiempo va a ser difícil ya sacarlo no debemos de tardarnos en confesarle al señor lo que nos han hecho porque si nosotros cuando más demoramos en decirle al señor es este albergar el enojo albergar la amargura porque hay una amargura somos seres humanos entonces el proceso para que ese dolor salga va a costar más entonces cómo podemos hacer comenzar a nutrir nuestro dolor al reproducirlo nuestros pensamientos y emociones puede que desarrollemos odio hacia el ofensor quizás lo demostremos al no desear relacionarnos con esa persona o al desear que esta persona que nos ha ofendido sufra verdad esos pensamientos son los que vienen ojalá que le pase lo mismo que a mí me ha hecho uno piensa con enojo con ira con amargura con odio con venganza y se nos dificulta pues esto es un tropiezo es como una piedra en el zapato que no nos permite alabar y adorar al señor y la verdad es la palabra de dios no penetra en nuestra mente y en nuestro corazón se hace tan se va enraizando cada vez más y más y más es tan feo lo que nos ha pasado que no queremos ni decírselo a dios ni a nadie y está escondido ahí y no sabemos que eso es un daño que nos estamos haciendo cada día más más y más pero casi siempre justificamos nuestras malas acciones al culpar las ofensas recibidas también pero nadie puede obligarnos a tener un espíritu implacable solo nosotros somos responsables de nuestras acciones el enojo y la malicia provienen de nuestro corazón una vez que florecen tenemos la opción de aceptarlos o rechazarlos si permitimos que esos malos pensamientos sentimientos nos envuelvan van a ganar control en nuestra vida van a inundar cada aspecto de nuestra vida van a repercutir la amargura el resentimiento y la ira y la malicia no corresponden a nuestra identidad como hijos de dios nuestra vida debe caracterizar debe estar caracterizada por el amor de dios entonces no podemos declarar que amamos a dios si odiamos a otras personas entonces tenemos que examinar y tener cuidado que cosa no me está permitiendo crecer en los caminos de dios a ver con quien estoy a tratar de recordar reflexionar pero yo lo perdoné lo has perdonado la has perdonado porque fíjate que el que ama a dios ame también a su hermano es un mandamiento verdad está en primera de juan 4 21 este mandamiento no solo se aplica en relación a quienes son fáciles de amar sino también a quienes nos han herido y ofendido en algún momento amarnos los unos a los otros nos caracteriza como discípulos de cristo verdad entonces no es algo que podamos hacer sin ayuda cuando ya este tipo de amargura se ha enraizado y no lo hemos es decir un pecado no confesado verdad necesitamos el poder del espíritu santo que mora que mora en nosotros es el es el quien nos capacita para poner a un lado los malos sentimientos y perdonar al ofensor para que podamos ser sanados ahora también hay cosas que nos han sucedido en la niñez verdad y que no recordamos pero tenemos un rechazo hacia ciertas personas entonces uno tiene que venir y decirle al espíritu santo padre en oración que tu espíritu santo me haga recordar no que es lo que pasó con esta persona porque le tengo tanto rechazo tanto fastidio y el señor va a obrar muchas veces vamos a tener que ayunar y seguir orando una y otra vez para que podamos recordar porque hay cosas que son están muy escondidas y han pasado muchos años y ya no recordamos que pasó entonces son heridas que se han forjado verdad porque no hemos tenido tiempo de contarlas a nadie de repente todavía no conocemos al señor y le hemos tenido ahí guardadas archivadas pero están allí entonces al andar en el espíritu y no en la carne podemos pasar por alto las ofensas por eso es necesario orar hermanos pasar tiempos con Dios sobre todo cuando nos damos cuenta que no estamos creciendo en los caminos que siempre estamos cayendo en los mismos errores debemos detenernos y decir señor que pasa conmigo porque yo veo que otros son tienen poco tiempo y ya están creciendo y yo no puedo no puedo predicar no puedo compartir la palabra ¿qué está pasando? entonces cuando nosotros andamos en el espíritu y no en la carne podemos pasar por altos en las ofensas superar las tentaciones y demostrar benignidad misericordia perdón y la capacidad de pasar tiempo con Dios porque tenemos libertad no estamos en la carne estamos en el espíritu entonces el mayor aliciente para perdonar es Cristo en la cruz él llevó recordarlo recordarlo que él llevó nuestros pecados sufrió el castigo que merecíamos y nos ofreció su perdón ¿cómo podemos entonces negarnos a perdonar a otros? si sabemos que nuestras ofensas hacia Dios son mayores y aún así él nos ha perdonado las heridas que no están sanadas a través de las emociones dañadas pero hay que buscar la sanidad la sanidad viene con el perdón pero si nos aferramos a las heridas nos robarán el gozo y el contentamiento para reemplazarlo con la amargura ira y resentimiento y hay personas que son mayores y que han tenido albergando esa amargura que ni siquiera saben cuándo empezó y estas personas pasan los años y siguen siempre amargadas y por la misericordia de Dios están caminando pero están siendo muy vulnerables a cualquier enfermedad porque el resentimiento el odio trae enfermedades también y esto nos roba el gozo el contentamiento porque hay ira y resentimiento bloqueamos las emociones buenas y no podemos amar o aceptar el amor de otros ni el de Dios hay personas que en el matrimonio llegan con esas heridas y tienen problemas y se divorcian porque no pueden amar a su pareja saben que la necesitan quieren recibir amor de parte de su pareja pero no pueden dar amor porque están heridas entonces nuestra comunión con Dios se deteriora no se puede vivir en pecado y estar bien y estar bien con el Señor vamos a sentir que nuestras oraciones son inútiles que su amor por Cristo se va enfriando nuestra gratitud se irá secando y sentiremos el vacío al adorar como que estamos fingiendo como que no es algo que sale de nuestro corazón entonces la única manera de ser libre es por medio de la sanidad que produce el perdón porque ya hemos visto que la falta de perdón deteriora nuestras relaciones con Dios no solamente con Dios sino también con las personas con nuestros hijos con nuestros esposos con nuestros padres en fin con las personas que están a nuestro entorno entonces tenemos que tomar cuidado tenemos que tomar cuidado y examinarnos hacernos una mirar hacia nuestro interior y que está pasando pedir delante de Dios desnudarnos delante del Señor espiritualmente hablando y confesar y decirle que nos ayude verdad no podemos esconder para siempre la amargura el resentimiento y la hostilidad delante de nuestros familiares y amigos compañeros de trabajo y hermanos en la fe estas malas actitudes envenenan todas nuestras relaciones dañan nuestra salud nuestras actitudes y emociones influyen en nuestro cuerpo de diversas maneras a veces acudimos a los médicos buscando un alivio pero nunca podrán arreglar la raíz del problema y saben por qué porque el problema es espiritual y está comprobado el 90% de las dolencias es por problemas emocionales porque hemos sido abandonados de repente cuando éramos niños puede ser por el papá o por la mamá o por ambos tantos problemas que existen verdad o tal vez hemos visto una cosa muy fea en nuestra vida hemos visto el maltrato de nuestra madre por parte de nuestro padre tantas cosas que hay y lo hemos callado porque hemos tenido vergüenza decirlo pero Dios nos ordena que nos perdonemos los unos a los otros eso no significa olvidar vivir en negación excusa o tolerar el maltrato ojo no significa tolerar el maltrato significa dejar a un lado la deuda de las malas acciones y no guardar nada en contra de quienes nos ofendieron o nos lastimaron o nos hicieron daño de una forma directa o indirecta como es ver que hacen daño a otra persona de repente vistes un homicidio un asesinato o un maltrato a una niña que se yo ahí cada uno tenemos que examinarnos en nuestro interior delante de Dios y decirle que nos ayude cuando hacemos esto cuando perdonamos ello no nos garantiza que todo se resolverá en esa relación es decir no va a ser inmediato sino que tenemos que entender que es un proceso por eso decía que cuando más cuando más tiempo dejamos ese dolor y no lo confrontamos se va a enraizar y va a cobrar va a tener consecuencias mucho mayores porque va a tocar hasta nuestra salud física si aquel que nos ha herido no está disponible o ha muerto es decir ¿cómo poder sanarnos? yo recuerdo que por ejemplo una de las terapias que nos enseñaron en la congregación donde yo estuve estudiando mucho tiempo y que bueno siempre siempre tomamos estudios poníamos una una mesa nos poníamos en la habitación y traíamos de cualquier área de nuestra casa una silla y le poníamos así a la persona que nos había hecho daño es decir simulábamos como si tuviera frente a frente de nosotros y le decíamos todo lo que nos había hecho y que nosotros le perdonábamos eso es una terapia ¿verdad? esa es una forma de hacerlo pero hay gente que bueno yo al principio me costó mucho entender y querer hacerlo porque me parecía tonto pero es muy bueno yo se los aconsejo es una gran cosa hacer esto de poner porque ya de repente la persona no está no tiene vida o simplemente ya no la podemos ubicar porque ha salido del país qué sé yo entonces ponerla ahí al frente en nuestra en nuestra habitación sentarnos frente a frente poner una silla y decirle ¿sabes qué? decirle todo lo que nos ha maltratado pero a pesar de eso la perdonamos porque Dios también nos ha perdonado ¿verdad? también podemos escribir una carta y contándole diciéndole todo lo que nos ha dolido el dolor lo que nos ha hecho pero nosotros le perdonamos ¿no? cuando hacemos esto es muy bueno porque va a salir toda esa basura va a salir toda esa amargura odio resentimiento pero ¿cuántas veces más vas a tener que hacerlo? muchas hasta que salga y cuando porque la primera vez probablemente te va a costar te va a doler la cabeza vas a sentir algún dolor y que vas a querer cortar esa esa conversación y no a algunos les sucede así a otros no tanto ¿no? por eso digo depende mucho también del tiempo que tú tengas guardado ese resentimiento ahora yo te pregunto tú que me estás escuchando ¿alguna vez te han herido con algo que te han dicho ¿de qué manera has lidiado con ese con ese maltrato físico tal vez de palabra o algún hecho de traición ¿cómo has reaccionado? si has adoptado las actitudes pecaminosas descritas en Efesios 4.31 ¿cómo han afectado tu vida y tu relación con otros y con Dios? bueno eso lo tienes que resolver tú vamos a orar pidiendo al Señor que nos ayude a sacar aquellas cosas que nos están estorbando en nuestro día a día que no nos dan libertad para vivir una vida abundante los pasos que debemos dar para comenzar este proceso ya sabemos que está en la en el perdón y poder hacer este tipo de ejercicio vamos a decir espiritual escribiendo una carta puedes hacerla varias veces escribirla hasta que ya no salga todo eso vamos a orar al Señor y decirle que nos ayude Padre en esta hora te damos gracias por esta preciosa palabra tuya en Efesios 4.31 4.30 al 32 Señor gracias porque quien de nosotros puede decir que nunca nos han herido todos tenemos siempre una experiencia Señor un dolor una amargura algunos ya hemos sido sanados o algunos estamos en proceso algunos estamos en proceso de de que ya esté saliendo otros estamos un poco mejores pero Padre queremos que tú seas cicatrizando toda herida que ya no sangre Señor en nuestro corazón danos ese perdón que tú tuviste para con nosotros para que nosotros podamos perdonar aquellos que nos hicieron daño ahí tú puedes mencionar mi hermano mi hermana lo que te hicieron tal vez sufriste una violación por parte de tú dile al Señor o tal vez tuviste alguna humillación una vergüenza delante de tu familia de tus hijos solo tú sabes lo que has pasado o te han dicho verbalmente cosas feas y te han dolido tu corazón díselo al Señor recuerda al salmista cuando dice en el Salmo 32 mientras cayés envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día por eso Señor aquí te pido en esta mañana para poder decir como el salmista también mi pecado te declaré y no escondí mi iniquidad haznos libres de toda raíz de amargura Señor quita toda sana toda herida Señor que pueda estar sangrando te lo rogamos Señor queremos avanzar en tus caminos queremos dar frutos Señor y para eso necesitamos estar sanos Padre te amamos Señor te damos toda la gloria toda la honra a ti Señor sana nuestras heridas para poder amar a nuestros esposos a nuestros hijos para no ofender cuando hablamos porque estamos tan heridos que muchas veces nos volvemos tóxicos con las personas que nos rodean Señor sana nuestras heridas Señor sana nuestras heridas que tu Espíritu Santo sea llenando nuestra copa rebosar pudriendo todo yugo Señor haznos totalmente libres Señor renueva nuestra mente nuestro corazón Padre gracias porque sabemos que en ti hay perdón de esa misma manera tenemos que también nosotros perdonar y queremos tener esa facilidad que tú subiste para con nosotros de perdonar a aquellos que nos hicieron daño en el nombre de Jesús Amén y Amén